Soñar con un hacha, en un término un poco más general, está asociado con la ira y con la agresividad. Veamos un poco más en específico algunos ejemplos para lograr interpretar tu sueño de la mejor manera. Si en tu sueño ves a otras personas o te ves a ti mismo talando con un hacha, esto significa que necesitas tomar acción en algunos ámbitos de tu vida. Es muy probable que necesitas volver a la naturaleza para comprender exactamente qué es lo que quieres hacer en tu vida. El hacha te está indicando que hay ciertas cosas que tienen que ser taladas, que tienen que ser cortadas y puestas en trocitos para poder transportarlas de la mejor manera. Es decir, que es bueno que puedas un día ir a la naturaleza, sentarte allí, meditar, pensar. Necesitas esto para poder comprender algunas acciones de tu vida. Exactamente qué hábito, qué vicio, qué cosa tienes que cortar en tu vida. Qué recuerdo, qué emoción tienes que comenzar a quitar para poder que tu carga en tu vida diaria se aliviane un poco. Si en tu sueño ves que el hacha está siendo utilizada para agredir a alguien, para pegarle, para cortar a alguien, significa que tienes que mejorar tu juicio. Puede ser que actualmente estés juzgando a las demás personas sin importarte nada, sin entender la situación, sino que simplemente por una palabra, por un comentario, a simple vista, comienzas a juzgar de las personas, lo cual no es positivo para ti. Si en el sueño te ves con el hacha en la mano, bien sea que la estés afilando o simplemente la portas y no estás usándola en ese momento, significa que puede ser que se avecine algún tema, algún tema, algún problema, algún tema de interpretación con otras personas, algún tipo de malentendido, pero tienes todas las herramientas necesarias para defenderte de la situación o para salir victorioso o victoriosa de ella. Es importante que evalúes las personas con las que te rodean. Tal vez no son exactamente lo que tú crees que son. Evalúa aquello para evitar que cualquier malentendido pueda llegar a tu vida. Si en tu sueño alguien te está persiguiendo con una hacha en su mano, alguien intenta hacerte daño, significa que actualmente tienes problema de confianza. Tal vez has sufrido ciertas experiencias y no te dejan llenar esa autoconfianza en ti. Tal vez la persona que tienes a tu lado, tu pareja no te apoya de la forma correcta, o tus padres, o tus hijos, o quien sea que sea a tu alrededor, no te permite ser la persona que tú quisieras ser. Y esto, de una forma directa, está afectando en tu confianza. Debes comenzar a trabajar en ello. Cortar con las personas que no te ayuden, o si no puedes cortar con ellas, simplemente corta con esos pensamientos y no cuentes todos tus planes. Trabaja en silencio, trabaja muchísimo mejor. Busca corregirte siempre a ti mismo desde la posición de esa evaluación sincera de cada una de las cosas que estás haciendo. Pero nunca permitas que el pensamiento, o más bien los consejos, lo que piensan los demás de tus proyectos, terminen por sabotear tu propia confianza. Si en tu sueño ves a una persona extraña, a alguien que no conoces, que simplemente tiene el hacha en su mano y no está utilizándola, tú simplemente la miras, significa que es momento para filtrar quiénes son tus verdaderos amigos. Los verdaderos debes acogerlos en tu vida, arroparlos, pero los que no son verdaderos, los que simplemente se muestran de una forma, pero tienen unas intenciones ocultas contigo, debes comenzar a sacarlos de tu vida. Es importante de que filtres y dejes entrar en tu vida aquellas personas con buenas intenciones contigo. ¡Gracias!